El actor mexicano de 52 años de edad, Fernando Colunga, fue uno de los galanes de Televisa más cotizados de la época de los 90 y se caracterizó por ser el protagonista de famosos melodramas como Amor Real, sin embargo, desde hace varios años desapareció de la pantalla y se sabe muy poco sobre él. El actor no tiene redes sociales por lo que es aún más difícil saber qué es lo que está pasando en su vida en la actualidad, no obstante, Colunga sorprendió a sus más fieles fanáticos al reaparecer en un brindis navideño organizado para varias estrellas de Televisa. Cintia Urias fue la primera en compartir una imagen de Fernando Colunga y hasta le pidió a Carla Estrada hacer una telenovela al lado del galán, quien ciertamente luce sumamente joven. Otro de los famosos que compartió una fotografía al lado del galán fue Julián Gil, quien publicó otra imagen en la que aparece Colunga, junto a Itatí Cantoral, Geraldine Bazán y Ernesto La Guardia. Esta imagen sin duda causó emoción, ya que hay que recordar que Fernando y Ernesto compartieron créditos en la historia de Amor Real en 2003. Los admiradores de Fernando Colunga no contuvieron la emoción y aseguraron que el actor luce mucho mejor que nunca y que sería un placer volver a verlo en algún melodrama. ¿Qué opinas de la reaparición del actor? Con información de Instagram y TVY Novelas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.